No. No. Aléjate de mí. ¿Acaso te olvidaste de mí, Warrior? ¿O es que nunca superarás lo que pasó? No sé de qué hablas, ni siquiera sé quién rayos eres. Déjame en paz. Nunca debieron tener ese plan, e involucrarme. Es hora de que mueras. Si tanto me quieres muerto entonces solo hazlo. Por un carajo. No he otra vez. Debo de dejar de pensar en ello. ¿Qué carajo? Mierda, esto no me lo esperaba, bueno, tendré que tomar métodos poco convencionales Lo último que faltaba, ¿acaso no puedo desayunar tranquilo? ¿Ahora qué hago? Acierto, bueno, a darle Hijoeputada Deja de ocultarte, Warrior Oye, oye, un momento, ¿cómo me llamaste? Warrior, ¿acaso no recuerdas tu propio nombre? Eres una escoria, mi contacto me dijo todo, no mereces llamarte Combine No sabes nada, aca Eres un culero, me tomaste desprevenido, así no se vale guajaja Cierra el ano, ahora bien, me dirás quién fue el que te envió, o haré que tu sufrimiento se extienda Ja 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 ja, piensas que será así de fácil Si ibas a interrogarme lo hubieras pensado dos veces antes de balearme, nos vemos en el infierno Espera un momento, veré quién es Hola Hola Nico, soy yo Jero ¿Jero? Ah si, eres Warrior, se me olvida que has querido hacer una nueva vida Si si, como sea, mira a alguien, alguien intentó asesinarme ¿Qué? Dime que no estás de joda Oye Magnico, ¿qué pasa? Si tranquilo, no te preocupes Todo está bien, excepto el hecho que dijo que tenía un contacto o algo así Bien, entonces ven acá, así no estarás tan indefenso a la próxima Está bien, muchas gracias Nico, nos vemos después Adiós, aquí te espero Escuchaste eso Nikito No te hagas el boludo, no entendí muy bien lo que estabas diciendo Así es cierto, pues bien, escucha atentamente Adiós, aquí te espero ¡Gracias! Bien, será mejor que hables rápido, tengo cosas que hacer. Pues verá, iré al grano, el asesino no logró completar la misión, el dechado logró acabar con él. Maldita sea, sabía que fallaría, ¿alguna otra cosa que tengas que informar? Por supuesto, nuestras tropas ya están listas para movilizarse hacia las afueras de Big City, y allí esperar órdenes. Perfecto. Gracias por tu informe soldado, puedes retirarte. Como usted ordene, señor. ¿No has perdido tu toque, no es así, warrior? Considera esto una advertencia, esto solo acaba de empezar. Así que alguien quiere ver muerto a warrior. Digo, a Jero. Eso no es nada bueno. Lo sé, tal vez Jero se ha vuelto un poco distante, pero es nuestro amigo, y nosotros estaremos allí para ayudarlo. Bueno, por mí está bien. Tú dale la bienvenida, yo me encargaré de darles el aviso a los demás. El primero será Puniser, solo que no sé nada de él. Tranquilo, de él yo me encargo, tú encárgate de los otros. Ok, nos vemos entonces. Vaya, tenía tiempo de no estar aquí. ¿Niko? Tiempo sin vernos, ¿verdad? La verdad, es que sí, tenemos largo rato de no vernos. Ponte cómodo, y así platicamos mejor. Bueno, cuéntame cómo ha estado todo. Pues desde el desastre de los joseles todo ha estado bien, y mantenemos a josele encerrado por si acaso arre. Jej, nunca cambias Nico. Pero dejando las bromas de lado, es mejor reunir al equipo. No te preocupes por eso, le dije a Nikito que se encargara. Ah, zumbido de mierda, no me deja ver la televisión en paz. Espera, cierto que tengo que buscar a los chicos, se me había olvidado por completo. ¿Entonces no tienes ni idea de quién te quiere ver muerto? Para nada, lastimosamente no pude sacarle más detalles al asesino. Bien, ese sí es un problema. A propósito, ¿tú sabes dónde se encuentra Punisher? ¿Punisher? ¿Ese puto? Jeje, lo último que supe es que estaba de vacaciones, pero sé cómo contactarle. Pues eso espero, porque sería el único que haría falta del equipo. ¿Entonces? ¿Qué dicen? Bueno si Nico dice que ayudemos, ¿por qué no? De todos modos Warrior siempre me cayó bien. A mí me vale madre, bueno no, cuenta conmigo. ¿Serán hijos de puta? ¿Se les pasó un poco la broma, no lo creen? Ja ja ja, lo sabemos, pero no te preocupes, no vas a volver a estar encerrado allí. No lo sé Nikito, me parece falso o no, entonces, ¿el equipo se reunirá de nuevo? Pues ya era hora. Ve a la casa de Magnico, él junto a Warrior te dirán todo. ¿Que vaya yo? ¿Acaso me estás diciendo que vaya a pie? Lo siento pero necesito ir a la casa de Mike. Vete por la sombrita. Nikito espera, Nikito, Nikito, espera no me dejes aquí. Hijo de puta, ni que Magnico viviera cerca, me las va a pagar. Hola. Hola Mike, ¿todo está bien? Sí, todo está de puta madre, ¿para qué llamas? ¿Acaso ha sucedido algo? Pues verás, Nikito quiere formar al equipo de nuevo, pero te quiero explicar todo en persona. Muy bien Nikito, no te preocupes, me prepararé para tu llegada. Bueno, es hora de alistar mis cosas. ¿Qué? ¿Qué demonios? Juraría que cerré la puerta, esto está raro. Demonios, eres muy bueno, casi me quitas la máscara, pero esto acaba aquí. En realidad el que acabará aquí serás tú. ¿Pero qué? Ah, hijo de puta, eso no es justo, se supone que era un duelo mano a mano. Nunca dijimos que no se usarían armas, ¿no es así, Mike? No puede ser, pero ¿cómo rayos? Sé tu nombre. Según tú no notaría que me estaban vigilando. Estabas equivocado. Dark Warrior, debí saberlo, le dije a Duke que no era buena idea vigilarte, pero siempre es terco. Y esa terquedad te mató, y matará a todos los demás. Ojalá encuentres paz en el infierno, pedazo de escoria. Señor Dark Warrior, ya tenemos todo listo para incursionar a Big City, esperamos sus órdenes para avanzar. ¿Logro acabar con el objetivo? ¿Quién crees que eres para dudar de mí? El objetivo está muerto. Y sí, avancen, no quiero ningún idiota que se interponga en mi camino. ¿Ha quedado claro? Señor, sí señor. Avanzaremos ahora mismo.